Porque aquí está el orgullo del norte de Lambacheque Esto se llama 30 segundos Y la manos arriba, la manos arriba Para Beto y Adios Producciones Para Carlos Jave Con cariño, buena Carlitos Jave Estúpida que fui a creer Solo en tus palabras Quizá debí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mí más le da rabia Es saber que él me mochaba A pesar que le di mi amor Y él no más quería eso Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancándome, Cholito Ay, vete de mi lado Te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancándome, Cholito Si no te salgo la conciencia sucia Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti Arrancándome, Cholito Ay, vete de mi lado Te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancándome, Cholito Si no te salgo la conciencia sucia Ay, 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 ay Ahora vengo yo Marisol Porque soy de pueblo Y para el pueblo mi canto Cansados, Coquitos Cansado, Vaseli Violante, Estela Estúpida que fui a creer Solo en tus palabras Quizá debí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mí más le da rabia Es saber que él me engañaba A pesar que le di mi amor Y él no más Quería eso Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti Arrancándome, Cholito Ay, vete de mi lado Te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancándome, Cholito Si no te salgo la conciencia sucia Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti Arrancándome, Cholito Ay, vete de mi lado Te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancándome, Cholito Si no te salgo la conciencia Eso es Ey, 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 rico Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti Arrancándome, Cholito Ay, vete de mi lado Te doy un 30 segundos Para que saques tus chivas Arrancándome, Cholito Si no te salgo la conciencia sucia Si no te salgo la conciencia sucia ¡Adiós! 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 Segundos para los amigos de Trujillo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!